Algo así como un rumor de juerga está en el aire. Es viernes y faltan varias horas para que la noche abra los ojos y lo llene de todo de un oscuro cómplice. Sin embargo, frente al parque Libertad de Expresión, la gentita, que debería estar en sus clases universitarias, hace rato que se divierte tras las puertas del Manutara, tal vez uno de los locales más sonados de la diversión juvenil que por estos días no solo estuvo en las bocas de los adolescentes que la frecuentan, sino también de las autoridades que intentaron clausurarla más de una vez. Sobre este local, que solo tiene licencia para funcionar como restaurante, se han tejido varias leyendas urbanas de descontrol y excesos. El búho ingresó a este local para conocer de primera mano las juergas del Manutara. Las imágenes que verá corresponden a una cámara oculta. La entrada general cuesta 10 soles. Efectivamente, la clientela del local son en su mayoría jóvenes universitarios. La bebida que reina en este lugar es la cerveza. Cada una se vende a 8 soles. A ver por aquí, sin duda la vista es bastante agradable. Lo que es indiscutible es que se trata de estudiantes universitarios. Hay algo de sensualidad y coquetería juvenil. Sin embargo, no encontramos las orgías romanas que se supone acontecen en este lugar. Bastante nicotina, pero hasta donde se puede apreciar ninguna droga ilegal. Descartando todas las leyendas urbanas, al parecer, solo queda el importante detalle de la ilegalidad con la que funciona este restaurante Transformer, que se convierte en una discoteca bar. Motivo por el cual, la municipalidad provincial emisió un proceso de clausura que a estas alturas se encuentra en manos del Poder Judicial. Sin ningún afán cucufato, si en este video reconoce a alguno de sus hijos que debería estar en clases, al final de cuentas, pertenece al ámbito familiar. Así que descuide, si su pequeño universitario se porta mal, posiblemente sea fuera de este local. Eso no exime de responsabilidad administrativa a los dueños de este bar, que aunque decidieron no aparecer en esta nota, aseguran que pronto darán la cara para mostrar su posición. Mientras tanto, la juera que sigue.